A la gobernación de Arauca, vote por Luis Emilio Tobar, junto al logo del Centro Democrático, y así construiremos un Arauca pa' todos. A la gobernación de Arauca, vote por Luis Emilio Tobar, junto al logo del Centro Democrático, y así construiremos un Arauca pa' todos. La Policía Nacional analiza algunos videos de una cámara de seguridad que estaba cerca a la sede del candidato a la alcaldía de Arauca, Nacer Cruz Matus, para identificar las personas que realizaron los disparos. La Policía Nacional tiene todo listo para el traslado del material electoral antes y después de las elecciones durante este 27 de octubre. Ya están los protocolos de seguridad para el traslado de este material. Bueno, como lo dije anteriormente, desde hace varias semanas, la Fuerza Pública, en coordinación con las otras entidades y con la Registraduría Nacional del Estado Civil, ha venido generando una planeación minuciosa de la forma de cómo se va a trasladar el material electoral antes del proceso electoral y después del proceso electoral. Se han realizado varias reuniones y han quedado totalmente establecidas los protocolos para garantizar la seguridad de la documentación y el material electoral. En estos municipios, específicamente en Fortulia y Arauquita, la Policía Nacional y las Fuerzas Militares han dispuesto de un apoyo especial para garantizar que no haya ninguna afectación al certamen democrático. De otro lado, el comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Darío López, dijo que se investiga la situación que se presentó con algunos disparos al frente de una sede política. Bueno, nos permitimos informar que se está investigando esta situación, que se trató de unos disparos de proyectiles de salva, no es material de guerra. El evento se presenta en un lugar cercano a la sede política, pero no está establecido que se trate de algún atentado o de algún ataque contra la sede política. Eso hay que descartarlo totalmente. Y estamos hablando de que la persona que realizó estos disparos utilizó armas no letales. Por lo tanto, no podemos estar hablando de ningún ataque o de ningún atentado. Y esto se presenta en cercanías a la sede política, lo cual no quiere decir que vaya, que esto haya sido dirigido contra esta instalación o contra alguno, o contra algún candidato. Estamos investigando, nuestras capacidades de policía judicial están orientando este. El alto oficial señaló que se verifica algunos videos para identificar las personas que realizaron los disparos en la sede del partido de la U. Precisamente estamos verificando la persona que realizó esto, qué intención tenía. Hasta el momento no hemos podido establecer y estamos verificando todos los videos para poder establecer exactamente quién pudo haber hecho esta situación. Según el coronel López, la policía del cuadrante hizo presencia en el lugar donde sucedieron los disparos. Bueno, el modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrantes hizo presencia inmediata en el lugar. Como les digo, esto no se trataba de munición de guerra, es munición de salva y es posible que esto haya podido ser confundido con pólvora o con otro tipo de sonido. Pero lo que sí estamos claros es que el modelo llegó inmediatamente una vez recibido la comunicación de la ciudadanía donde se pensaba que podía hacer disparos con armaleta. Los disparos que se presentaron en pleno centro de la ciudad frente a una sede política fueron con proyectiles de salva más no de guerra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!